La actriz Asik disfruta del día de Reyes.Tanya Vázquez, de 40 años, nos invitó a partir la tradicional rosca de Reyes al lado de su hija Nova, de 2, quien podrá disfrutar de sus juguetes ahora que ya está más grandecita. Tu hija, Nova, ya hizo su carta cerrar interrogación.Yo le voy a ayudar a escribirla un día antes.Este año será especial porque ya está más grandecita. Hace un año no sabía de qué se trataba, pero ahora, como ya sabe, partiremos la rosca y veremos a quién le sale el niño Dios, para que el 2 de febrero compremos los tamales y un rico atole. Dinos, ¿cómo eran los días de Reyes cuando eras niña?Zerrar interrogación.Estaba emocionada desde la llegada de Papá Noel. De niña, la noche del 24 de diciembre me la pasaba feliz al lado de mi hermano y siempre me traían, lo que yo quería. En ese entonces, estaban de moda unas muñecas enormes que se llamaban como yo, Elizabeth, red, y ni se movían, pero me sentía la más feliz. Era algo mágico y maravilloso. Nunca les pediste algo diferente, como una patineta o una bicicleta. La bicicleta me la regalaron un día de cumpleaños, pero no los enreques, siempre pedía muñecas. Ahora, mi mejor regalo es mi princesa, pues con ella me pongo a jugar a las muñecas. Hace dos años, los reyes me trajeron a mi muñeca de carne y hueso que siempre soñé, y es mi mayor tesoro. Con ella es con quien saco la niña que llevo dentro y me pongo a jugar. Le ofrecerás una infancia tan feliz como la tuya. Claro, aunque no tiene a sus primos cerca. De hecho, estuvimos la Navidad en Acaponetra y me la pasé súper. Estas fechas fueron para compartir con la familia y es bonito que ahora mi hija disfrute y crezca en un ambiente provinciano. Es mi reina, mi princesa, y la voy a consentir siempre, aunque a veces le pongo límites para que aprenda que las cosas no son fáciles y que hay que ganárselas. Acaponetra Hasta la edad.